Días como hoy Que sin ti yo no puedo vivir Días como hoy Que mi amor no lo puedo expresar Días como hoy Que mi vida no es vida sin ti Que no puedo vivir Si no estás Si no estás junto a mí Días como hoy Que no encuentro la luz De tu amor Y es tu destino Lo que hace Que me falte la paz Oigo tu voz Me atormenta el deseo de ti Y unas ganas inmensas de gritar Días como hoy Días como hoy Que ya no encuentro la luz De aquel amor Y es tu destino Lo que hace Lo que hace Que me falte la paz Oigo tu voz Me atormenta el deseo de ti Y unas ganas inmensas de gritar Días como hoy Días como hoy Días como hoy Días, 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 Días Como hoy Días, Días, Días Días, Días 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 Gracias por ver el video